Giorgia Meloni ha puesto en jaque a la Unión Europea tras cerrar sus puertos a aquellos barcos de ONGs que rescatan inmigrantes que no tengan bandera italiana. Esta medida era una bofetada a las políticas migratorias de Sánchez, pero mientras el presidente guarda silencio y esconde la cabeza, Francia ha elevado la voz para enfrentarse directamente al país vecino, generando el primer conflicto internacional de Meloni. Francia se ha visto obligado a aceptar en su puerto a 269 migrantes, el ya conocido como Osean Bikin. Este viernes han atracado en la base naval francesa de Tolón, donde se evalúa su salud antes de empezar a determinar su destino por el llamado procedimiento acelerado. Francia no ha disimulado su enfado con Italia, reforzando los controles fronterizos y suspendiendo con efecto inmediato el acuerdo de relocalizaciones de la Unión Europea, que podría dejar a más de 40.000 migrantes en suelo italiano. Para Meloni esta reacción es incomprensible y no le parece justo que París insinúe o directamente habla de poca solidaridad de Italia en la Unión Europea. La primera ministra italiana se ha expresado en estos términos. Algo no funciona cuando lo que le molesta es que Italia no sea el único puerto de desembarco para migrantes del Mediterráneo. El mismo día que Francia acogía a 269 personas, desembarcaban en Italia 600. La agresiva reacción francesa es la demostración de que la migración en Europa no puede seguir como hasta ahora. No creo que tengamos que discutir cada vez con Francia, Grecia o España. La única solución común, y lo hablé con Macron, Alemania y la Unión Europea, es la defensa de las fronteras exteriores, bloqueando las salidas, abriendo centros. Hemos gastado millones de euros para ayudar a Turquía. Pido que se construya una solución europea. Francia desde hace años se cree que dirige la Unión Europea y manda y ordena como si dependiera de ellos la estabilidad de nuestras fronteras. Pero mientras Sánchez esconde la cabeza ante, por ejemplo, la negativa de construir el gasoducto, Meloni saca pecho y se enfrenta a Francia y a toda la Unión Europea, ya que no piensa permitir que Italia se convierta en un campo de acogida de refugiados, mientras el resto de países miran desde lejos. De hecho, Francia ha demostrado acogiendo a estos migrantes que podría perfectamente acoger a la mitad de los barcos que llegan a Italia o España, pero eso no interesa. Meloni ha puesto en jaque a toda Europa y no tiene pensado ceder ante las amenazas de Macron, una actitud que deja con el culo al aire a Pedro Sánchez y deja ver su falta de fortaleza en la Unión. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!